Para cuidar el ambiente necesitamos Reutilizar las tapitas, botellas, bolsitas y todo lo que se ha reutilizado Simplificando el consumo de los productos que llevamos a desmedida Como por ejemplo, no pedir bolsitas en el supermercado si no llevas uno Reciclar los cartones, vidrios, práctico, entre otros Por eso protege nuestro medio ambiente Cuidando nuestros arroyos o plantar un algo cada vez que puedas